Y hoy nos comprometemos y juramos ante Dios Todopoderoso y ante nuestra bandera de siete estrellas luchar con fuerza y espíritu combativo hasta lograr la libertad, la democracia, la soberanía, la paz y la justicia para todos los hermanos venezolanos. La resistencia se expresa al calor de la lucha con el mismo sentimiento del venezolano que clama por una rebelión democrática. Las dictaduras se combaten. Combatamos la dictadura hasta derrotarla. El peligro vacilar un momento es traición. El peligro vacilar un momento es traición.